Bien chicos, vamos a trabajar el sistema 2x2, método de reducción o eliminación y en este caso vamos a tener una particularidad interesante y es que recuerda que cuando nosotros vamos a aplicar este método debemos de tener signos distintos en los coeficientes de las incógnitas cosa de que luego podamos cancelar si no los tienen, como es en este caso, debemos buscar la manera de que los signos de esos coeficientes cambien entonces, el primer paso que debemos hacer es escoger el coeficiente de la incógnita con que nosotros queramos trabajar, ya sea la x o ya sea la y el camino que usted escoja te va a dar el mismo resultado entonces, yo voy a trabajar con la letra y, los coeficientes de la letra y ¿por qué? porque me parecen que sería un poco más viable o fácil al momento de multiplicar ya que tienen número con menor valor que los coeficientes de la letra x, simplemente por eso entonces, ¿qué hacemos? primera ecuación, tiene como coeficiente un 1 ese 1 va a multiplicar por todos los números e incógnitas de la segunda ecuación entonces, colocamos aquí por 1 segundo paso, coeficiente de la letra y es 2 ese 2 va a multiplicar por todos los números de o términos de la primera ecuación pero aquí tengo que hacer un stop ¿qué pasó? si yo hago esta multiplicación me va a dar el mismo valor tanto arriba como abajo que es lo que yo busco, ¿cierto? pero, además me va a dar el mismo valor pero con los mismos signos y no me sirve así porque al momento de realizar la operación voy a sumar signos iguales se suman tengo que buscar la manera de yo obtener un resultado en el cual estos signos sean diferentes simplemente eso para eso yo le voy a colocar un signo negativo ya que estos dos son positivos un signo negativo ya sea a 2 o ya sea a 1 se lo voy a colocar aquí al número 2 y empiezo a multiplicar entonces vamos a colocar aquí a su lado la multiplicación vamos a llamar esta ecuación número 4 y esta ecuación, perdón, ecuación número 3 y esta ecuación número 4 bien, tenemos que para la primera menos por más es menos y 2 por 5 es 10 5 tiene una letra que es la X entonces aquí sería menos 10X ¿cierto? menos por más es menos y 2 por Y sería 2Y ¿cierto? igual menos por menos es más y 2 por 1 sería 2 listo, ya tengo la ecuación número 3 que me va a servir para operar vamos con la segunda ecuación 1 multiplicado por todo esto te va a dar lo mismo 1 por 3 es 3 1 por 2 es 2 y 1 por 5 es 5 por ende puedo sobre escribir simplemente todo 3 positivo X más 2 positivo Y fíjate que ya me dio igual a 5 positivo paso una recta ahí para poder operar fíjate que el objetivo que yo quería que estos dos valores que están acá tuvieran distintos signos y el mismo valor lo conseguí entonces empezamos a operar si yo tengo 10 negativo y tengo 3 positivo esos dos números se van a restar porque signos distintos se restan entonces el resultado tendría el signo de quien tenga mayor valor ¿quién tiene mayor valor entre los dos? en teoría sería 10 y el resultado sería entonces negativo si a tú si tú a 10 le restas 3 esto te va a dar 7 ¿cierto? tengo aquí dos valores que son igual puedo cancelar bajo igual 2 y 5 son positivos se pueden sumar por ende me va a dar 7 positivos aquí me faltó la X ¿qué queda ahora? ahora queda hallar el valor de la letra X luego de realizar todo este procedimiento ¿cómo lo voy a hacer? 7 negativo está al lado de X y se está multiplicando lo que puede decir que al momento yo despejar va a cambiar de operación paso de multiplicar en este caso a dividir coloco este 7 arriba y menos 7 aquí ¿qué viene ahora? dividir estos dos valores si se pueden si no se pueden empezamos a simplificar 7 de arriba es positivo y 7 que está aquí como denominador es negativo más por menos menos y 7 entre 7 a 1 encontré el valor de X que en este caso es menos 1 hasta ahí todo está bien ¿dónde estaba la diferencia? aquí los pasos ya lo sabíamos teníamos que escoger un coeficiente de alguna de las dos incógnitas yo escogí la de la Y y lo invertí 2 está aquí y 1 ahora está aquí abajo y empecé a multiplicar ¿cuál era la diferencia? que debía colocarle un signo negativo para que alguno de estos dos signos cambiara listo encontramos el valor de X que es igual a menos 1 ese menos 1 yo lo puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones y me va a dar el valor de la letra Y yo lo voy a reemplazar en la primera porque listo luego que ya hayamos hallado este valor vamos a reemplazar les comenté que iba a escoger la ecuación 1 para que se me haga más fácil ¿por qué se me hace más fácil escoger la ecuación 1? porque ya aquí yo la letra Y la tengo sola entonces al momento de despejar será mucho más fácil ya que en la de abajo tengo 2 multiplicando con Y entonces tengo aquí la ecuación 1 voy a reemplazar estos valores ya no sería menos 1 como está allá sino que coloco 5 entre paréntesis coloco el valor de X que vale menos 1 más Y igual a menos 1 realizo esta multiplicación más por menos menos 5 por 1 me da 5 ¿cierto? más letra Y igual a menos 1 como lo que yo quiero es tener el valor de la letra Y sola yo voy a despejar este menos 5 que está restando al momento de despejar cambia de operación entonces ya me quedaría Y igual a menos 1 ya no va a ser menos 5 sino más 5 ojo a ese dato porque un signo te puede cambiar todo el ejercicio signos distintos se restan y se mantiene el signo de quien tiene mayor valor quien lo tiene 5 tiene mayor valor por lo tanto el resultado va a ser positivo y se va a restar 5 menos 1 me va a dar 4 así que encontramos el valor de Y que es 4 hasta ahí llega el ejercicio si usted quiere comprobar que esos valores que hay X igual a menos 1 Y igual a 4 positivo están bien puedo reemplazar en la primera o en la segunda ecuación si me da lo que está después del igual está bien vamos a probar vamos a empezar a reemplazar el primer valor 5 X más Y igual a menos 1 en la primera ecuación perdón entonces voy a reemplazar los valores que hay ya no sería 5 X sino 5 y entre paréntesis menos 1 cierto más cuánto vale el valor de Y Y vale 4 positivo como se encontró aquí igual a menos 1 multiplico menos 5 positivo menos 1 esto me daría nuevamente menos 5 más 4 me daría aquí y esto me queda menos 1 signos distintos se restan y se mantiene el signo de mayor valor quien tiene mayor valor es menos 5 entonces aquí me queda menos 5 menos 4 1 menos 1 es igual a menos 1 está bien claro que está bien porque eso se cumple el ejercicio está bien si tú quieres comprobar el segundo puedes reemplazar nuevamente aquí menos 1 y aquí 4 te debería dar 5 vamos a hacerlo de manera mental 3 por menos 1 aquí te haría menos 3 más 2 por 4 te haría 8 8 menos 3 te da 5 entonces el ejercicio está bien alguna pregunta o duda ¿sí? 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 ¿sí?